Un total de 127 trabajadores sindicalizados del Instituto Nayarita de Educación para los Adultos, sección 18, se unieron al plantón que mantienen sus compañeros a nivel nacional, ya que desde el mes de marzo a la fecha, las autoridades sindicales y el INEA han sostenido negociaciones ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el propósito de dar paso a la revisión salarial contractual que establece el contrato colectivo del trabajo y que a la fecha no han obtenido respuesta favorable a la demanda salarial. Al respecto habla Francisco Villa, Secretario General del Sindicato de Educación Especial para los Adultos. Ahorita está del 9, 9, 10 y 13 la manifestación, la acción que estamos haciendo ahorita. Y el 14, nuevo aviso, según si no llega a un acuerdo, el 16 de junio a las 12 del día, estallará la huelga a las 12 del centro. De la voz precisó que esta manifestación la vienen realizando una vez concluido el horario y jornada de trabajo con el propósito de no interferir en el área de los servicios. Incremento salarial, 15%, y hasta ahorita no ha llegado a ningún acuerdo. ¿Cada año es? Sí, cada año se lleva a cabo eso. ¿Hay negociaciones hasta este momento y de cuánto es? Hasta ahorita no hay negociación, la última negociación era 3.9. ¿Y usted está pidiendo el quinto? Gracias.